Barrio 144 Viviendas, en calle Bordón, al sur de Hernandaria. ¿Qué les está pasando? Por empezar, estamos con las cloacas tapadas, porque supuestamente, de acuerdo a obra sanitaria, las bombas de impulsión están sin activarse porque el IAPB no presentó los papeles necesarios para aprobar la obra o que obra sanitaria se haga cargo de cubrirnos. No existimos para Paraná, este barrio directamente no existe. ¿Hace cuánto que tienen las cloacas tapadas? Yo desde el sábado, ya hace cinco días desde hoy, hasta hoy, y estamos ya... va mermando durante la noche el fluido por una pequeña filtración que puede llegar a haber y no tenemos otra salida que recurrir a la municipalidad, que son los que tienen el equipamiento necesario para cubrir este percance. ¿A cuántos vecinos afecta? Por ahora somos tres o cuatro. En la manzana, aparentemente, es mi casa únicamente, pero en la manzana de enfrente hay otro muchacho en la esquina sur y que está con el mismo problema. Generalmente somos los que estamos en la última manzana, en la parte más baja del barrio. ¿Y ante el reclamo usted le ha respondido esto de que el barrio no está en los planos? Estuve con una persona en obra sanitaria hoy a la mañana, me dice que el barrio no existe, que me dirija la ingeniera Trujillo para que me interiorice sobre el tema de cómo está el tema de la presentación del IAPB a obra sanitaria para que nos puedan cubrir. Y me dicen que el barrio para obra sanitaria, para la municipalidad, no existe. Me dirijo al IAPB a sede central porque ya estamos adjudicados, estamos pagando la cuota desde este mes y no me redirigen al gerente de la regional oeste, que es el encargado del área Paraná. No lo ubico por teléfono y me atiende otro personal que directamente me dicen vamos a pasarle la novedad, pero nada más. ¿Y a usted en qué lo afecta? No podemos utilizar el baño, no podemos lavar la ropa, no podemos bañarnos, estamos totalmente con la parte de desagüe que no podemos utilizarla. Tendríamos que pedirle a un vecino que tenga las cloacas disponibles para poder ir a bañarnos o lavar la ropa y no es posible que en una ciudad donde se entregue un barrio de 88 viviendas en este sector, más otras 56 en el otro sector, más otro barrio de 98 viviendas al lado, que no tengamos las cloacas conectadas al sistema central. Las bombas de impulsión supuestamente están instaladas y todo, pero no están funcionando porque el barrio no está habilitado.